Otra vez con la cosa, que no pasa nada, niña. ¿Te has visto? Vamos a ver, que esos son los cuartos mexicanos. ¿Qué? Pasa conmigo para que veas que no hay nada. Ah, claro, para que te diga mi alojado, claro. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Es Freddy. ¡Ay, la niega! ¡Fuerte! 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 ¡La niega! ¡Fuerte! ¡Hola, mi guays! Bienvenidos a un nuevo vídeo más bueno. En el vídeo de hoy estoy muy contenta y emocionada porque, bueno, hoy os quería enseñar una cosa mali que me llegó hace unos días y, bueno, está... Mira, Daniela, espérate. Ven aquí, ven aquí. ¿Qué? ¿Qué estoy grabando, mamá? A mi guay, perdonad, pero es que mirad, estoy grabando. Y se pone, y se... Ya, pero es que te pone a grabar el vídeo, como tienes los monopatines. Mirad, os lo voy a enseñar para que veáis. Mirad, 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 mirad. ¿Puerto, mamá? Bien puesto, no. Eso te lo bajas al sótano ahora mismo. No, eso te lo bajas al sótano y después grabas los vídeos que quieras. No, vamos al sótano con la hora que... Digo, al sótano con la hora que... Si son las 9 de la noche. No, mamá, además, siempre que bajas a cerrar la puerta o tal, se escuchaban ruidos raros, de exterior. Chiquilla, pero en el sótano se escuchan ruidos raros porque al estar el garaje... Pero mamá, escuchas un poco. Escuchas las puertas de los vecinos, escuchas los coches... Pero que mirad, o sea, bajas, mamá. Bájate mejor, bajate. Yo sí, como siempre que tengo que estar yo recogiendo todas las cosas, no, no. Bajas tú, venga. Si no, no graba, ¿eh? Bueno, lo voy a bajar, pero para que me deje grabar. Vale, pues venga, sí. Menos mal. No, 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 no. Venga, me lo va a tirar tú y me lo va a romper todo. Ay, mamá, pero es que... Venga, baja ya al monopatín, Daniela. A ver, ¿cómo voy? El casco, el... Bueno, voy a poner mano y llevarlo en la mano. No, el casco, ¿dónde vas con el casco? Pues a ver si le da, ¿no? Bueno, pues da dos viajes. No, viajes, no. ¿Pues el otro también? No, el otro no, que con los dos se vaya a caer con la escalera, venga. ¿Cómo vas? ¿Qué es la cosa? ¿Otra vez con la cosa? Que no pasa nada, niña. Venga. Ay, mamá, mamá. Chau, la boca. ¡Pamá! ¡Mamá, pobre de él! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? ¿Pero qué has visto? Pero, vamos a ver, niña, ¿pero qué es lo que va? Cuidado con las puertas que me vas arañando. Mamá, que te juro que he visto como una cara extraña, como una cara... Como de forma como una cara así. ¿Pero qué cara? Ay, madre mía. Eso te lo estás inventando. No, que no, que no, que no, que me ha dado un susto, que me he quedado hasta por la vista. ¿Y tú qué? Mira, ¿has visto? Te lo estás inventando para no llevarme uno a ti. Mira, mira, escucha. Vamos a ver, que esos son los colores de los rechinos. ¿Qué? ¿Escuches? Que yo escucho una vez. ¿Qué, niña? ¿Qué son las vestidas de al lado? ¿Qué no? Que yo escucho. Baja tú, baja tú. Baja tú. Baja tú, venga, voy a bajar yo. Ay, qué niña, de verdad, qué asustona eres, hija. Baja tú. Venga, pero aquí baja conmigo para que veas que no hay nada. Ah, claro, pero es que te da miedo a bajar ahora, ¿no? A mí no me da miedo, baja. Venga. Venga, baja. ¿No hay ruido ya? Venga, baja. ¿Baja tú? No, baja, va, te da miedo, ¿eh? ¡Te lo he hecho, agarra! ¡Te lo he hecho, corre! ¡Corre! ¡Corre! Pero, pero eso qué es. ¡Una cara de forma! Pero eso qué es. No, no es una cara de forma, es otra cosa. ¡Ay, como sea lo que yo pienso que es! ¡Oh, no! ¡Ostras! ¡Ay! ¿Qué está allí? ¡Ah, espérate, va muy igual esto, eh! A ver si me la dan. ¿Quién eres? ¡Ay, ay! ¿Qué se está sonando? ¡Pero quiero morir a la cola! ¡A ver si no te da tiempo, se me va a caer de dos! ¿Qué si no te da tiempo? ¡Ay, no, no, no! Parece un oso. Pero con la cabeza no me va a caer de dos. ¿Por qué nos enciende y nos apaga la luz? ¡Pero porque no quieres mirar y que nosotros no lo veamos! No, yo creo que quiere apagar la luz para cuando apague la luz, meterse para el otro lado. ¡Ay, no! ¡Qué pasa, mamá! ¡Con cuidado! ¡Cuidado, la cabeza! ¡No, no! No enciendas la luz, a veces se van cadenas, se van corriendo, espérate. Yo creo que así se ve mejor porque la luna nos deslumbra. Espera, Daniela. ¡Armelo! ¡Está ahí! ¡Está ahí, Daniela! ¡Baja, baja tú con el palo! ¡Mira, no, 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 no! ¡Baja con el palo! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¡Ostras, Daniela, quién es! ¡Vamos a esperar a que se asome! ¡Ay, Freddy! ¡Ay! ¡Ostras! ¡Ostras, que va a apagar la luz! ¿Qué hacemos? ¿Qué hará aquí, Daniela? ¿Qué quieres, Freddy? ¿Eres Freddy? ¡Vamos a bajar! ¡Oh! ¡Ay! ¡Yo bajo, que bajo! ¡Qué fiesta con el palo! ¿Qué hace ahí? ¿Lo atrapamos, Daniela? ¿Cómo? ¿O atrapándolo? A ver. ¡Hace tiempo! ¡Hm! ¡Ay, te está llamando! ¡Te está llamando! ¡Ay, qué miedo! ¡Mamá, intenta coger el palo, mamá! ¡Vamos a intentar atraparlo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juerra fuerte! ¡Ay, madre mía, Daniela! ¡Mamá! ¡Ay, Daniela, fuerte! ¡Fuerte! ¡No puedo! ¡Daniela, fuerte, fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué está ahí, qué está ahí! ¡Madre mía, qué fuerza tiene! ¡Que está asomando el brazo! ¡Qué está asomando! ¡Qué fuerza tiene, qué fuerza tiene! ¡Qué fuerza tiene! ¡Ay, pero qué tiene! ¡Dale, dale, dale! ¿Ha visto cómo ya habíamos? ¡Ahora qué hacemos! ¡Mamá, pero ha visto cómo ya estaba viendo algo! ¿Escucha? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido o no? ¿Se ha ido? ¡La puerta está cerrada! ¡Mamá, la puerta está cerrada! ¡Mamá, la puerta está cerrada! ¡Mamá, la puerta está cerrada! ¡No, no, la puerta está cerrada! ¡Hombre! Yo no me iba a acosar esta noche con el Freddy está aquí abajo. ¡Ahí estoy fechando de la casa! ¡Dame, dame, paro! ¡Mamá, pero que te vas a acosar! ¡Me estás detrás de la puerta! ¡Seguro, entiendo! ¡Pues le pego con el paro este! ¡Sí! ¡Venga, paro! ¡Yo no voy a acosar! ¡Venga! ¡Daniela! ¡Va saltando! ¡Vale, por qué! ¡Pero te coge el que se da miedo! ¡A ver si vamos a ver! ¡Yo voy con el paro! Mira, mi vida lo que quise estaré a un sitio, la suele estaré en el sitio. ¿Tú te metes ahí detrás de la puerta? Pero primero suelo a estar en el sitio. No te sientas. Tranquila. Estoy aquí con el pavón, tranquila. No te sientas. He visto la pavida, mi vida. No te muevas. No te muevas, ¿eh? No te muevas que lo tienes al lado. No te muevas que lo tienes al lado. ¿Qué quieres, Freddy? Daniela, ¿ahora cómo vas a salir, Dani? Daniela, a la de tres sales. Una, te hago sitio para que corras. Dos y tres. Voy a detrás. Voy a detrás. Corre. Corre, que viene. Pero mamá, una silla de chá hay que echarlo. Ahí está. Ay, Daniela. ¿Qué hacemos, Daniela? Pero mamá, con una silla de chá hay que echarlo. Vamos a pensar cómo lo echamos. No se escucha nada. No se escucha nada, Daniela. Ahora no. Por si está, tranquila. No está. Se ha ido. Dame la llave. Quería cerrar la puerta corriendo. Venga. Venga, corre. Voy a cerrar la puerta con chávez. Ya está. Esto tiene que ser rápido. Daniela, voy a cerrar la puerta con chávez. Ay, corre, 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 mamá. Menos mal, Daniela. Vámonos. Ya con la puerta cerrada. Es que claro, también he dejado la puerta abierta. Cuán traba. Amigüey, no hemos podido librar de él por esta vez. Y nada, si queréis más vídeos, los que aparezca Freddy, ya sabéis. Apoyadnos con muchos likes. Suscribiros al canal. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Ah!